La semana pasada se dio una cita en el consulado de Nueva York para anunciar la próxima visita del señor presidente de la República del Ecuador, Daniel Novo, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de marzo. ¿Cuál es la pregunta que usted le haría al señor presidente con respecto a la situación de los migrantes, la situación actual del Ecuador, o sobre cuál tema haría usted una pregunta? El próximo sábado 2 de marzo el presidente del Ecuador estará en Nueva York.